Vamos a trabajar con el tema, la práctica diaria fue mi clave, del libro de la supervivencia a la recuperación, páginas 127, 128, 129. Cuando Viniela no sufría de pánico emocional, si bien había sido un estudiante sobresaliente, había pertenecido cuatro años a las Fuerzas Armadas y había obtenido muchas satisfacciones ayudando a familias que tenían niños con defectos congénitos y a duras penas podía enfrentar mis propios altibajos emocionales. Siendo un hábito lector, había leído acerca de la enfermedad del alcoholismo y con facilidad había identificado a mi familia en la literatura. Yo no era alcohólico, pero comenzaba a vislumbrar ciertas tendencias a comportamiento alcohólico y eso me alarmó. Si no hubiera sido por el lema, hazlo con calma y la acogida de los miembros de Alanón que me aceptaron en las reuniones a las que asistí, podría haber enloquecido aún más. Intentando aplicar el programa solo con el fin de borrar lo que pasaba, eran características negativas adquiridas de un padre cruel y una madre autocompasiva. El alcoholismo me acompañó desde mi nacimiento, pudo haberme afectado incluso en el vientre de mi madre. Mi padre alcohólico y mi madre tuvieron un bebé durante la gran depresión y mi madre amenazó con suicidarse si continuaban los nacimientos. Años después nací yo nuevamente embarazada, conviviendo con un hombre sexual y físicamente acosador. Mi madre aumentó su propio consumo de alcohol. La bebida no la tornaba tan desagradable como a papá, pero fomentaban la compasión de sí misma. Para aplicar las cosas, tuve el atrevimiento de nacer el día de Nochebuena. A mi madre realmente le molestó perderse los festejos navideños, cosa que escuché a lo largo de mi infancia. También me dijo que había padecido diarios malestares por mi culpa. Nací a las 12 y 6 del mediodía. Escuché que esa fue la última vez que llegué tarde al almuerzo. Mis problemas médicos, que nací con defectos congénitos, que ocasionaban a mi padre más gastos de los que podían afrontar. Mantuve a todos despiertos los tres primeros años de mi vida, llamando toda la noche, llorando y las mañanas. La capacidad de mi padre para el alcohol y la crueldad era conocida por los vecinos. Tenían apodos despiadados para todos nosotros. Mi madre era Sal, la suicida. Y yo era el raro. Pensé que podía escapar siendo excepcionalmente bueno. Hoyéndome de casa, pero hasta que encontré a Lanón, nunca pude deshacerme de la dolorosa sensación que daba de lo que hiciera. Me haría aceptable, digno de ser querido. Seguí sufriendo. Diario el dolor y la soledad, hasta que encontré el amor y la aceptación en Lanón. Ahora practico el programa con gratitud todos los días. El primer paso ha sido un gran consuelo para mí, pues me permite pedir ayuda sin sentirme culpable. Y agradezco a muchos y a mi grupo, al que asisto con regularidad. Pese a que he asistido a otras reuniones donde me han recibido cordialmente en mi grupo, he encontrado por primera vez en mi vida una familia cariñosa que me quiere. Ese es el mayor de los regalos que he recibido de mi poder superior. El grupo también me ha otorgado la capacidad de gozar una relación afectuosa con mi poder superior. Antes de venir a Lanón, había rechazado la religión como algo superficial, hipócrita, sin reemplazarla por otra cosa. No tenía un poder superior a mí mismo. No tenía consuelo. Lanón me ha ayudado a reconocer mi necesidad, mi voluntad de aceptar un profundo sentimiento de espiritualidad. Mi gratitud no tiene límites. Hasta aquí el trabajo con la práctica diaria fue mi clave. Ahora vamos a rozar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. De acuerdo a lo que nos enseña el contenido de este tema, cómo llegamos a Lanón muchos de nosotros y qué es lo primero que nos dan a saber. Llegamos desesperados, con muchas dificultades, atribulados, sin nada de capacidad para perdonar, con resentimiento, temor. Y lo primero que me dan a saber es que existe un poder superior que me puede ayudar y estos hermosos principios del programa de Lanón con muy buena voluntad y disposición. La práctica diaria de qué es la clave de mi recuperación de todos los principios de Lanón. Pero con el trabajo con este tema me sugiere a Lanón que empiece con los lemas, la oración de la serenidad, los doce pasos. Solo así es posible alcanzar la recuperación que tanto soñamos. Y en este tema que no se nos puede olvidar que el alcoholismo es una enfermedad familiar desconcertante mortal. Son seres humanos enfermos, no son culpables de padecer esta enfermedad. Nosotros, la familia, tampoco somos culpables. Y para que sea posible cambiar mi forma de pensar y actuar de la mejor manera, para practicar y aplicar todos estos principios en todas mis acciones, como me lo promete el estudio del paso doce, cuál es la mejor sugerencia que me enseña Lanón, que no solo los practique y los aplique, sino que los haga parte de mi diario vivir. O sea, vivirlos. Teniendo muy en cuenta con lo relacionado a este tema, qué es lo que generalmente nos agrada cuando llegamos a una reunión de Lanón, que se refleja allí la comprensión, la compasión, que no me aconsejan, que no me juzgan, solo cuentan sus experiencias, fortalezas y esperanzas, que todos somos iguales, que el programa no es religioso, espiritual, y sobre todo, que se conserva el anonimato. Recordemos qué es practicar, qué significa hacer o decir algo, tomarlo como un hábito constante, hasta llegar a convertirse en una disciplina de manera voluntaria para nuestro propio bienestar. Esta es la verdadera práctica que me conduce a la verdadera recuperación. ¿Qué otros principios son de gran ayuda a tener en cuenta en este tema? Primordial, el parinario, las expectativas poco realistas, los límites, el desprendimiento emocional con amor. En este caso, que todo de esos viejos patrones de comportamiento negativos que aprendí en mi niñez, que ya no los necesito. O sea, desaprender lo aprendido, enfrentar el pasado y aceptar la realidad de la vida. Muchas reuniones de alanón. ¿Qué dones, virtudes y valores debo de haber adquirido con todos estos principios mencionados en las preguntas anteriores para que sea posible tener muy en cuenta la práctica diaria del programa? La humildad, la confianza, la fe. La esperanza, la confianza. Recordemos, sin fe no hay confianza. Sin confianza no hay fe. La honestidad, la sinceridad, el perdón. La coherencia, el equilibrio, la bondad. La gratitud, la generosidad, la paciencia, la tolerancia, la cortesía, el amor incondicional, sobre todo conmigo mismo. ¿Qué lemas son muy acordes con este tema? Todos en general resaltaremos que empiece por mí, suelta las riendas, entrégueselas a Dios un día a la vez. Vámonos con esta reflexión. Si estoy disponible, mi poder superior hace por mí lo que yo no puedo hacer. El verdadero camino hacia la serenidad nos ha mostrado el camino hacia la madurez emocional. Hasta aquí he quedado con el tema. La práctica diaria fue iniciada.